momento del api consciente cuando sorprende a esto del faddle en el 2014 rapeando señores manjaram money maker mi gente del bronce jordan barbell show que tú sabes que lo que que lo que escrito rey entre el tema tranquilo me entiendes por ley si te pasa con una navaja en el cuello yo te hago un feis conchelo chá abusando del hipa como el chá en la nba y la pico siente cuando vaya a hablar de rabia escuela y nueva escuela me deben decir papá dentro de mí siente el vi la olla de mi casa manito la de pedir enseño a los palomos locos a rapear con la y hace rato que los semáforos deje de pedir soy un asesino porque a dios se lo pedí cambio de estilo como bombarde de hui tengo casa propia carro pasó la y aquí y a francesa le preguntan si le gusta y dicen hui y ahí hablo con el lápiz papi sabes que yo ando con el lápiz ustedes son unos chipichapis ya tú sabes papi que le pasamos el rolo oye andamos más de 140 cabrones no andamos solos lápiz no inventa lápiz no inventa lápiz siempre representa con el padre la top dólar y el combo de los 70 40 oye mi pana en el spa debes pagarnos renta estamos tranquilos con la gente de jordan barber show para mi gente remolar chanel el padre y yo dame ayuda aquí mi pana que tú eres un yoyo tú subes y bajas y si te pasa el ojo te aboyo esto es sencillo papi cuando hablamos de gatillo nosotros tenemos cojones yo a ningún hombre me la arrodillo así que date date pa yo no date con un bate que estoy claro mi panita que al padre te la arrodillaste oye que es lo que es manito esto del padre el lápiz consciente vivir de voz 24 take blow world todo el entretenimiento mi pana